Y acá estoy con Flavia y Mauricio David. Mauricio David, que han venido a la Expo Torta, ¿cómo le pasaron chicos? Muy bien. Es espectacular, re lindo, comimos de todos, vos también comiste mucho Mauricio. Sí, de todos porque nos tendríamos con un super cáteres a quienes vinimos a acompañar también a Javi. La verdad que sorprendió con la convocatoria, creo que el año que viene hay que agregar más islas, hay que pensar también en muchísimas más personas, también con todas las marcas que estuvieron acompañando y sobre todo también desde nuestro lado acompañar a un amigo y a un colega muy generoso, una persona que cada vez que uno cumple años está ahí en el detalle y cuando también hay que hacer campañas solidarias, ahí está acompañando con el toque de la dulzura Javiera Gazzani, así que por eso también estamos acompañando. Gracias a ustedes por acompañarme. No, además me encanta que te vaya bien porque realmente yo estuve el año pasado y se duplicó la cantidad. Ah, usted vino el año pasado. Vino. Por eso este año te llamé con anticipación. Super ampliamente las expectativas, aparte una cascada de chocolate divina. Tremenda. Me estoy llevando dos en las cascadas. Sí, claro. Sí, sobre todo acá. Tuvimos sushi, tiros, tuvimos de todo. Este, esta torta quiero para mi casamiento. Ah, si es que se casó muy bien. ¿Pero tenés con quien casar? No, eso es lo importante, pero por lo menos arranquemos por la torta, chicos. Esta torta quiero. Buscamos, ¿estás ansioso por una pareja? No, no, tampoco estoy haciendo casting, digamos, cuando llegue, llegue. Vale. Bueno, tengo unas palabras. No, estoy muy feliz, estoy cansado. Cansado. Estoy feliz. Estoy súper feliz. Muy bien. Y agradecido de toda la gente y el cariño del público porque ha venido muchísima gente en estos dos días. Así que bueno, muchas gracias chicos. No, en esa boca y bueno, muchos éxitos. Gracias. Y se justifica mañana la falta, despertate. Por favor, ahí yo a él. Gracias. Gracias.